Estamos con Tomás Orduna, un médico infectólogo muy prestigioso, asesor del gobierno y amigo de Altavoz. Lo extrañábamos. Tomás, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Cata? ¿Cómo les va a todos? Un gusto volver a vernos. Bueno, Tomás, a ver, ¿estuviste escuchando un poco a los chicos? Sí, 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 sí. Bueno, me quedo con lo que mencionaste, que tiene que ver con la juventud solidaria, porque evidentemente existe y es muy numerosa. Cada vez que ha hecho falta brazos juveniles ante situaciones, por ejemplo, de catástrofes climatológicas, ante el momento de tener que reunir víveres, frazadas, mantas en una inundación, la juventud solidaria existe y ese es un ejemplo concreto. De hecho, nuestros compañeros, Tomás, acá de Altavoz, que son los compañeros de La Poderosa, de los barrios populares de todo el país, son todos jóvenes que en la pandemia estuvieron ayudando a sus vecinos sin agua, sin luz, estudiando con clases sin datos arriba de un techo. Tenés de todo en la juventud, no son solo los jóvenes los que incumplen los protocolos, ¿no? Pero esa imagen que está atrás tuyo o al costado es terrible. Es lo anti-solidaria, esa imagen, y hay que decirla así, claramente. Y el problema está que, por supuesto, que si fueran personas que viven solas, que no van a tomar contacto con ningún amigo que tenga riesgo, ni con un familiar que tenga riesgo, ni con los padres, los abuelos y los tíos, bueno, de alguna manera se están exponiendo solos. Y como siempre decimos, cuando yo hago algo que quizás me expone a una situación de riesgo de enfermedad, de riesgo de accidente, lo que sea, y lo hago absolutamente en solitario, siempre igual va a repercutir en alguien, pero por lo menos como principal víctima, si se quiere, yo soy el único. Pero acá lo que estamos haciendo es poder multiplicar las víctimas hasta el hartazgo y lo vemos en cómo va a aumentar más de tres veces los casos en este último mes. Tomás, ¿cómo andás? Te saluda Gastón. Tengo una pregunta. ¿Cómo andás? Sí, justo lo que estábamos debatiendo. ¿Por qué se cree de parte del gobierno con esta medida que realmente puede ser efectivo y va a frenar con las fiestas que se hacen y demás esta medida que se sacó del toque de queda? ¿Por qué se piensa que la gente va a respetar la ley? Viste que es un toque de queda, es una restricción de movilidad durante unas horas. Un toque de queda, los que tuvimos lamentablemente la experiencia de vivir toques de queda es otra cosa. Esto es una restricción de cuatro o seis horas porque vieron que cada provincia, cada distrito casi va a elegir la temporalidad de ese cierre. O por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires ahora va a cerrar bares y restaurantes a la una de la madrugada hasta las cinco de la madrugada, digamos. Es una restricción horaria. Creo que ya lo del toque de queda lo sacaría de nuestra cabeza. Es una restricción horaria a la cual se le suma que tenemos que volver a fiscalizar una serie de cosas como, por ejemplo, cuántas personas están reunidas en un grupo. Se puso un límite de 10 personas. ¿Quién utiliza el transporte público y cómo va el transporte público hoy día si volvemos a esa suerte de ir todos colgados como sardinas, que no podemos vivir eso en este momento? Y todo lo que se está haciendo es, dentro de la gran incertidumbre mundial respecto de coronavirus, son pruebas que después de 15 días deben ser reevaluadas para saber si realmente dieron efecto y de lo contrario, si van hacia adelante los casos en lugar de ir hacia donde queremos que es atrás, habrá que tomar medidas, por supuesto, mucho más importantes de esa restricción de movilidad y de contacto humano, Gastón. Estamos hablando con Tomás Orduna, infectólogo, prestigioso, amigo de Altavoz y de los jóvenes de todo el país y estamos en todo el país y estamos en Mar del Plata, uno de los puntos donde van los turistas en este momento y está Brenda Careto que te quiere hacer una pregunta desde Mar del Plata. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? A mí acá en Mar del Plata me pasa que este paisaje que estamos viendo en las imágenes ya es bastante habitual, lamentablemente, así que seguramente todavía no está confirmado, pero será una de las ciudades donde se va a aplicar este tipo de restricciones y bien la idea también es no cortar el turismo porque la verdad que es una ciudad que vive del turismo. Por ejemplo, quiero poner ejemplos puntuales porque nos está pasando a muchos jóvenes que vamos a bares, por ejemplo, yo fui a una mesa al aire libre y de repente, bueno, ese es el momento en el que se descontrola todo, en mi caso yo me tomé un taxi y me fui a mi casa porque ya me sentía incómoda. Más allá de eso, lo que sí me sucedió fue tener contacto un poco lejos con una persona que el lunes se hizo el test cuando volvió a Capital Federal, dio negativo, pero ayer dio positivo. Yo tuve contacto con esta persona el viernes. ¿Cuáles son las probabilidades, digo, de contagio al hablar con alguien? Al aire libre, menos de 10 minutos, yo tenía barbijo, él no. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, nosotros hemos, de una manera no absolutamente categórica, pero clasificado desde hace ya muchos meses, sobre todo lo que era el tipo de contacto para trabajar con el equipo de salud, en tres momentos. contacto estrecho, de alto riesgo, mediano y bajo. Los de alto y bajo riesgo son a quienes nosotros mandábamos a cuarentenar 14 días, pero estaba el tema de los contactos estrechos de bajo riesgo, justamente a la luz de la sumatoria de los elementos de distanciamiento social. En tu caso, y a la pregunta concreta, primero que nada estaban al aire libre, fundamental porque eso cambia con respecto al estar adentro de un living, de una habitación. Segundo, vos tenías barbijo, lo cual ya es una protección donde hay una parada importante, no total, de una potencial emisión de virus. Tercero, la distancia parece que no era del todo adecuada porque no estabas a más de un metro y medio, y el tiempo es menor a 15 minutos, que es otro de los parámetros. Vos estás en un lugar un poco gris entre bajo y mediano riesgo. Yo diría que vos tenés que tomar esto como una persona que debe, al séptimo, octavo día, ir a buscar a que te hagan a vos un diagnóstico y sostener tu confinamiento respecto de tu núcleo familiar, social y demás, hasta cumplir como mínimo 10 días. Tomás, acá están todos levantando la mano, está Juli, está Gastoncito. A ver, Juli. Sí. Vamos, vamos, la banda. Estamos todos acá queriendo preguntar. Yo puntualmente te quería preguntar por un caso particular de la gente que comparte cigarrillos o algún vaso. ¿Es tan alto el nivel de contagio compartiendo cigarrillos o algún vaso de, digamos, de alguna bebida? Eso pasa mucho, Juli, en las juntadas. Sí, pasa muchísimo en las juntadas. O sea, en cualquier lugar donde ves, ves que la gente, capaz vasos no tanto, pero bueno, los cigarrillos se los comparten y yo creo que debe ser algún punto de contagio, pero te lo pregunto vos que sos el especialista. No, es que es muy importante porque si hay un lugar donde hay carga viral, yo soy asintomático en este momento, ¿sí? Mi saliva está llena de miles y miles de partículas virales. Por lo tanto, compartimos un cigarrillo, va, viene, va, viene, tomo yo, tomás vos, tomo yo, tomás vos. Es el tema del mate. Por lo tanto, para la región sudamericana donde el mate es nuestro mejor aliado y es tan amigo como el perro para nosotros, ¿por qué fue lo primero que el 12 de marzo dijimos basta de compartir el mate? Porque la saliva es donde hay una alta carga viral en una persona asintomática o sintomática. Así que es un momento de mucho riesgo compartir cualquiera de esas situaciones. Y los besos también, chiquis, ¿eh? ¿Por qué si hay tanto en la saliva te meten el isopo hasta adentro? ¿No pueden hacer la prueba con lo que tenemos acá si hay tanto en la saliva que nos tienen que perforar el isopo? Se enoja. Ya, no, sí, se está avanzando mucho en el tema de saliva. Yo creo que en los próximos tiempos se va a aceptar como prácticamente el homólogo al isopado. Le falta poco. Bien. Tomás, acá te habla Gastón de vuelta. Vamos, Gastón. Vamos, Gastón. Yo te quería preguntar si en momentos como estos a nivel mundial con tanta presión, si a veces por ahí la política tiene tiempos más apresurados que la ciencia. Con esto me refiero a que de repente hay muchos rumores o que en tal lado sale que la vacuna no, que esta medida no, que la ciencia dice tal cosa, como si la ciencia fuera una sola cosa. Te quería preguntar a vos cuál es tu opinión sobre eso. Si en momentos así, a veces la política y la ciencia tienen la comunicación suficiente, no si van a tiempos diferentes. Mirá, hoy tenemos una posibilidad que no existía solo 20 años atrás. La capacidad que tenemos de saber los nuevos descubrimientos, las nuevas teorías, cómo le está yendo a un país versus otro, cómo comenzó de pronto una nueva cepa a circular en un país y rápidamente generó un aumento brutal de casos como fue en Inglaterra, el sudeste de Inglaterra. Yo creo que en ese mix entre política y ciencia lo que pasa es que a veces se juegan muchas cuestiones, incluso a veces ideológicas, y no necesariamente se aplica a la ciencia tal cual, más bien pura, sino que hay tendencias políticas. No quiero partidizar nada, pero hemos visto que hay siempre una puja. Hoy, a las 12 del mediodía, en el distrito de Quilmes, hubo una movilización antidecreto. Todavía no estaba siquiera el decreto y me mandaron dos videos desde Quilmes con una movilización antidecreto. Claro, entonces quiere decir, acá hay pujas que van más allá de lo científico, porque lo que la ciencia va diciendo es, esto es muy nuevo, esto nos va dando una suerte de prueba y error por momentos. Pero nosotros en la Argentina tenemos el diario del lunes porque estamos viendo qué le pasa a Europa como un buen modelo. Y lo que hemos visto, lamentablemente, es que Europa tuvo que retrotraerse prácticamente a cuarentenas férreas como la de hoy de Gran Bretaña o la que todavía sigue Alemania, que va a cumplir 25 días de una férrea cuarentena. Nosotros, ¿por qué vamos a tener otro tipo, en definitiva, de conducta? La única diferencia entre aquello y esto es que allá hay 20 grados bajo cero y acá 32. Ahora, Tomás, quedate un segundo, que hay muchísimas más preguntas, pero tenemos un spot que queremos compartir con vos porque se viralizó y nos pareció que estaba muy bueno ver las situaciones en las cuales uno se puede contagiar sin saberlo. Lo compartimos. Ok, perfecto. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra. En ese nos cuidamos entre todos, no hay otra. Tomás, acá yo lo que les decía a los chicos es, bueno, si realmente es inevitable para ustedes, se van a juntar con amigos o tienen organizadas vacaciones con amigos, no se mezclen con los adultos de su familia o con los seres queridos adultos, ¿no? Como mínimo, eso para quienes puedan hacerlo, porque, Cata, sabemos que no todo el mundo tiene la disponibilidad de residencias amplias, con habitaciones o con poder de alguna manera ayudar. Pero para todos aquellos que lo pudieran hacer, por lo menos 10 días después de esa situación de riesgo, evitar el contacto con amigos o personas en general que tengan alguna patología que los pone en riesgo y, por supuesto, con todos los mayores de 60. Por supuesto que esa es una recomendación que adhiero y está muy bien que lo digas para todos, por lo menos, los que lo puedan hacer. Y en caso de no poder hacerlo tan importante como de estar tan aislado, yo puedo comportarme dentro de mi domicilio de una manera con bastante distanciamiento, aunque, digamos, no sea tan grande el espacio. Mantengo barbijo, mucha higiene de manos, como solo, tengo mis utensilios para comer, mi plato y demás. Es decir, yo hago una suerte de burbuja dentro de mi casa, aunque sea pequeña. Bien, ahí escucharon. Si van a una fiesta, se juntan con sus amigos, hagan eso en su casa y cuiden a los adultos que quieren. Última pregunta, Fede de Jojuy. Sí. ¿Cómo le va, Tomás? Muy buenas tardes. Le voy a hacer dos preguntas muy, muy breves. La primera es que en Jujuy no se va a acatar esta orden del gobierno. Todo va a seguir igual. Quería saber, por ejemplo, si infectólogos o el propio Ministerio de Salud van a hacer tablas comparativas entre las ciudades que acatan y no acatan para poder ver cómo se maneja el virus. Y la segunda es una persona que tuvo COVID se terminó de curar, pasa el tiempo que se supone que es de inmunidad, que es dos meses, y se vuelve a contagiar. ¿Tiene los mismos síntomas que la primera vez o son potenciados? Rápida respuesta, Federico. La primera es Jujuy. Yo me entero por vos ahora. Quiero recordar que Jujuy fue una provincia que a fines de junio hubo una cierta vanagloriarse desde el punto de vista del gobierno por aquello que no había casos, se podía llevar adelante el campeonato argentino de fútbol y demás. Y en el mes de agosto estábamos viendo una situación trágica, prácticamente totalmente saturado y colapsado el sistema de salud dos meses más tarde. Ojalá que no le ocurra ahora, pero creo que aquel ejemplo debería generar algún tipo de reflexión al referéndum de lo que ahora debería tener que ver con acompañar un mini cierre inicial, por lo menos para empezar a disminuir los contagios. Respecto de la inmunidad y qué pasa en una segunda infección, la mayor parte de las personas que tuvieron una segunda infección real, porque a veces hay vericuetos que no son que han tenido dos, sino que está la primera, pero los que se ha podido confirmar, el siguiente cuadro es menos sintomático que el primero. Bien, Tomás, bueno, ¿te vacunaste? No, yo tengo 60 y... Estoy esperando que me den la autorización y estoy esperando con la botella de vodka, estoy con la bandera roja, estoy con todo. Bien, estoy esperando la Sputnik a full. Te queremos, Tomás. Escuchame, te agradecemos mucho, sabemos que sos una persona muy ocupada, pero acá en Altavoz también te queremos y nos gusta mucho escucharte porque aprendemos. Así que un abrazo enorme y te esperamos nuevamente. Un abrazo a todos, a todas, que están ahí, todes, y en algún lugar estará Juan ahí disfrutando de la vida. Juan y está en la montaña, Tomás, está mejor que todos nosotros. Que estén muy bien, suerte. Chau, Tomás.